Cali es Cali, lo demás es... Y lo demás es... Que viva Cali, una histeria ahí, vamos a ver No se quedaría por saber Si soy el presente o el ayer Si soy la mentira o la verdad Si puedo esperar algo de ti Más que amistad no se quedaría por saber Si besa mi cuerpo tu mitad Con solo una forma de seguir Suba Abriendo mi corazón en dos ¡Viene! Daría el alma por saber que piensa Cuando la noche te encuentra despierta En el silencio derrumba el seguro de mis sentimientos Daría el alma por una respuesta Por escuchar y tocar una estrella Porque yo sé que en el mundo desea Abrir esa puerta Y huir de mi huella Que viva Cali No se quedaría por saber Dime lo que yo estoy viendo en ti Fue solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el alma por saber que piensa Cuando la noche te encuentra despierta Cuando la noche te encuentra despierta En el silencio derrumba el seguro de mis sentimientos Daría el alma por una respuesta Cuando la noche te encuentra despierta Cuando la noche te encuentra despierta Porque yo sé que en el mundo desea Abrir esa puerta Y huir de mi huella Que viva la mujer Daría el alma por saber que piensa Daría el alma por una respuesta Y yo quisiera saber Si soy el presente o el ayer Si soy la mentira o la verdad Daría el alma por saber que piensa Daría el alma por una respuesta Yo sé bien si puede esperar algo de ti Que sea más que una amistad Daría el alma por saber que piensa Daría el alma por una respuesta Daría el alma por yo saber Oye mira mi nena Daría el alma por saber que piensa Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensa Daría el alma por una respuesta 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 No me de no 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 Yo te lo digo Oye mira mi nena Ok Con ustedes la capital de la salsa Aquí yo quiero a todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, Cari Vamos con la mano arriba Y yo quiero que haga un histeria Eso Daría el alma por saber que piensas, Daría el alma por una respuesta Por el motivo de tu sonrisa y tu figura bella Daría el alma por saber que piensas, Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas y por la noche te encuentra despierta Daría el alma por saber que piensas, Daría el alma por una respuesta No, 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 yo te lo digo, porque tú eres mi negra Daría el alma por saber que piensas, Daría el alma por una respuesta Y yo las gracias le doy a Cali, si Cali es mi vida bella Arriba la mano, arriba Por acá, por acá, por acá ¿Dónde está la gente de Cali? Daría el alma por saber que piensas, Daría el alma por una respuesta Sé que ya estoy esperando una respuesta Daría el alma por saber qué piensas Si sientes igual que yo cuando de noche estás despierta Daría el alma por una respuesta Ay, daría yo por saber Daría el alma por saber qué piensas No me de no, 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 yo te lo digo Daría el alma por una respuesta Oye, porque en Cali hay mucha nena Daría el alma por saber qué piensas Daría el alma por una respuesta Porque yo sé que en el mundo desea Uy, ya, entonces decimos, arriba Ey, ey, ahí No veo la mano arriba, ya está Daría el alma por saber qué piensas Por saber qué piensas Quiero saber Daría el alma por una respuesta Sé que ya estoy esperando una respuesta Daría el alma por saber qué piensas Mira, 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 no Oye, mira, mira Daría el alma por una respuesta Y yo la gracia le doy a Cali mi bella Daría el alma por saber qué piensas Daría el alma por saber qué piensas Y no me importa lo que comenten Porque si somos borigua Daría el alma por una respuesta Representamos a Cali, Puerto Rico y Cubavilla Daría el alma por saber qué piensas Ay, Daría el alma Daría el alma por una respuesta Mira, oye, eres mi nena Daría el alma por saber qué piensas Porque yo sé, yo sé que eres mi bella Daría el alma por una respuesta Porque yo sé que en el fondo desean Uy Cali Tra mi huella Wichi Camacho Gracias